El barrio San José durante mucho tiempo ha venido solicitando a las autoridades competentes las acciones inmediatas ante el tema de los horarios de carga y descarga de vehículos en el sector del mercado. La desorganización que se puede ver desde tempranas horas de la mañana tiene a la comunidad del barrio sometida a taponamientos de la vía y con gestionamiento de transporte. Pues se presenta lo que es el espacio público, el carga y descarga de los camiones. Entonces, la verdad pues nosotros lo que queremos es que los ubiquen, que les coloquen los horarios como son. Es que hay camiones que verdaderamente duran hasta 3 y 4 horas parqueados y pues no dejan transitar bien los vehículos. Entonces nosotros como habitantes del barrio San José, a veces no podemos llamar a un taxi porque no puede subir porque en la entrada del barrio la taponan prácticamente, los camiones se colocan al lado y lado de la vía y no dejan pasar ni siquiera una moto. Ante cualquier emergencia en el sector en momentos oportunos no hay salida de los habitantes porque no hay orden para quienes descarguen los productos que llegan de la región. Desde las 4 y media de la mañana ya están los camiones descargando allá afuera. Yo sé que todos tienen derecho al trabajo, pero es que nosotros también tenemos derecho a nuestro tránsito al barrio San José. Es que ya hay camiones que traen su carga, la colocan en el mercado público, la colocan, o sea, colocan sus ventas, sus oficinas y no dejan transitar bien en los vehículos. Los habitantes del sector piden acciones inmediatas de la alcaldía para este control que se necesita en el sector del mercado y para el orden del cual tienen derecho los transeúntes de esta zona de la ciudad. Así como hace operativos en el centro, que los hagan operativos en el mercado público, no es mandar los del espacio público a que estén pitando y a que estén haciendo presencia, es que hagan el control como se debe hacer. La presencia de personas consumidoras de alucinógenos también es otro tema que preocupa a la comunidad. Se han presentado muchas personas de otras partes, de otros barrios, haciendo presencia en el barrio y en el mercado público vendiendo alucinógenos y esto es preocupante para nosotros porque ya da miedo subir al barrio tarde a la noche porque prácticamente hay mucho vendedor de alucinógenos, hay mucho consumidor. Entonces sí le damos el llamado también a la Policía Nacional para que haga el favor y sigan transitando por ahí, sigan haciendo los operativos constantes para que toda esta gente prácticamente termine corriéndose ahí. Los operativos que pide la comunidad tienen que ver también con la presencia de las autoridades en horas del día y la noche, donde se pueda presenciar un control completo a la zona que se ve afectada por muchas maneras.